en este vídeo les voy a mostrar que es como tenemos nosotros otra opción para unir cuadros ya en un vídeo anterior les enseñé como unir cuadros con punto deslizado aquí vamos a ver la opción para unirlos pero con medio punto vamos a imaginar los que este es un cuadro y este es otro los dos cuadros los vamos a unir ajuntar que queden encontrados derecho con derecho los ponemos de esta manera que lado revés de hacia nosotros vamos a agarrar el hilo y vamos a celebrarlo para utilizar lo que es el gancho puede ser que ustedes tengan este medio punto con el mismo hilo y el mismo gancho que utilizaron para tejer sus cuadros yo aquí voy a utilizar el gancho del número 4 realmente el hilo cristal que es el que voy a utilizar es un hilo que se que esas accesible para poderlo tejer tanto el número 4 número 0 número 2 número doble 0 este grosor de cristal es un poquito más grueso por eso es que tiene toda esa en flexibilidad para tejerlo con diferentes grosores de gancho mire empezaremos entonces uniendo en la parte de lo que es la esquina yo aquí para hacerlo más simple yo en este caso los cuadros tejí tres cadenas en lo que es la orilla quiere decir que la mitad de estos tres cadenas es lo que yo voy a tejer pero como la mitad son uno y medio yo no puedo tejer en una mitad de un punto entonces voy a tejer aquí dos puntos en lo que es la orilla aquí voy a empezar agarrando las dos el cadenas que están colgando de cada uno de los cuadros meto mi gancho por el centro sacó y aquí voy a empezar tejiendo un medio punto aquí ya tengo un medio punto y voy a continuar tejiendo un segundo medio punto porque va a equivaler a las dos cadenas que debo tomar de aquí ya tengo aquí montados los medios puntos y ahora sí voy a proceder tomando el punto que sigue del cuadro de arriba i el punto que sigue en el cuadro de abajo que en este caso sería el primer punto alto meto ahí el gancho sacó y entonces ahí tejo el medio punto voy a continuar en el siguiente punto que es este y en el siguiente punto de abajo que sería el segundo punto alto y ahí voy a tejer sacando el punto o la lazada sacándola por los dos puntos juntos y te fue y el siguiente medio punto nosotros aquí vamos a ir tejiendo como yo les estoy explicando se me está aflojando un poquito aquí el medio punto voy a desbaratarlo y que no me quede tan flojo también lo ideal es que aquí el medio punto que tejido de una manera normal ni muy amé ni muy apretado ni muy flojo entonces aquí nosotros tejemos los dos puntos juntos esto no es decir rápido bueno para avanzar pero por ciento aquí voy a hacerlo un poco más despacio por si queda alguna duda mire los cuadros a la hora de nosotros unidos o de encontrarlos deben quedar los mismos puntos pero en este caso porque estamos hablando que son cuadros iguales a veces hay diferencia en ciertos de puntos por ciento a la hora de unir los cuando no son cuadros cuando es otra prenda entonces ahí ustedes van a ir viendo pero lo ideal de usar el medio punto para hacer las uniones es que sean cuadros que están realizados en la misma puntada bueno entonces aquí voy en el tercer punto de arriba y en el punto de abajo que sería el tercero ahí encajó el ancho sacó la sala para tomar los dos puntos juntos y ahora sí tejo el medio punto de nuevo tomó el punto de arriba tomó el mismo punto de abajo tomó la sala sacó los dos puntos y entonces tejo mi medio punto en este caso que tengo las cadenas volando aquí no es necesario complicarnos el tomar la cadena simplemente metemos nuestro gancho para tomar las dos cadenas que corresponden a los dos cuadros para unir los las dos cadenas en uno solo ahora sí tejemos otro medio punto aquí porque yo aquí sé que cuando te si este cuadro aquí tengo dos cadenas entonces por ciento como son dos cadenas debo tejer dos medios puntos que ya están y continuó aquí en el primer punto alto tomó el primer punto alto del cuadro de atrás para unir los dos puntos en uno sacó la sala y tejo mi medio punto y continuó con el siguiente punto así vamos a tejer toda la orilla del cuadro hasta llegar hasta acá yo en este caso sólo voy a tejer lo que es la mitad a terminar a llegar aquí y les voy a mostrar cómo se ve tejiendo o más bien uniendo con punto deslizado de una manera y uniendo con medio punto miren aquí ya terminé de unir lo que es esta mitad aquí es donde se ve que unimos con medio punto ojalá que les este alcancen apreciarlo i en este caso yo aquí unir con punto deslizado si se fijan la orillita se ve un poquito diferente bueno lo voy a voltear porque recuerden que yo no tengo otro cuadro igual a éste entonces lo estoy utilizando por ciento co así lo como el tubo pero para aprovechar y decirles cómo se unen los cuadros en este lado quedó unido con punto deslizado i el punto al que al unirlo queda de esta manera hace como un canalito en la parte de aquí mire de esta manera i de la mitad para acá aquí esto está unido con medios puntos si se fijan el medio punto pues es un punto más a colgado entonces por eso se ve un poquito más digamos abierto ahí lo que es la unión entonces digo nosotros que sabemos lo que estamos haciendo en este momento vemos por ciento muy definida la diferencia pero quizás ustedes ya tienen tejido sus cuadros para su mantel o su colcha o su suéter o lo que vayan a tejer quizá ya ustedes no noten mucho la diferencia es básicamente enseñar en las dos técnicas para cuando es una sola técnica pero el punto es lo que cambia ya ustedes con esto pueden ver qué es lo que más les convence darles estas opciones todavía hay más opciones para unir cuadros o prendas pero pues en este vídeo es básicamente que vean la diferencia entre punto deslizado y medio punto que esté muy bien hasta la próxima